No se va a quitar el tianguis. Lo único que vamos a hacer es que nos tienen que escriturar lo que ya pagamos. Esto es muy fácil. Si llegas a comprar pan, pues quieres que te den tu pan, ¿no? Pues estoy equivocado. Entonces, si ya pagamos 28 millones de pesos, ¿por qué les vamos a dejar las tierras a su nombre? Esos 28 millones de pesos que ya se pagaron ya son del ayuntamiento. Los tienen que escriturar al ayuntamiento. Así de fácil y así de sencillo. No me voy a meter más en el tema. No voy a estar dando explicaciones jurídicas. Nada más quiero decirles que esos chantajes de publicidad barata, pues ni se los crean ni se los compren. Ustedes saben que esta administración lleva cuatro años pagando la deuda de más de 600 millones de pesos que dejaron las administraciones paradas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo mentiras. De esos 600 y tantos millones, nosotros ya pagamos 28. Cosa que ningún presidente había hecho. Ahora, eso que ya pagué como ayuntamiento, pues ahora quiero poner los triánguis. No voy a quitar a nadie, no voy a sacar al tianguis más grande de Latinoamérica, de San Martín. No se van a quedar sin comer los triánguistas, ni se van a quedar sin vender. Lo único que sí les digo es las entradas se están arreglando. Los que están invadiendo calles, váyanse metiendo al tianguis porque ya no van a poder invadir nuestras calles. Nos tienen tres semanas para ir buscando un lugarcito. adentro del tianguis que hay muchísimo espacio. Y lo que ya se pagó, no los tienen que escriturar. No es nada ilegal, al contrario. Creo que es de justos hacer las cosas de manera legal.